TV Red con el gentil hospicio de Rica Sur Presentan El Tiempo Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Los invito a revisar el informe del tiempo para el día de mañana en nuestra región. Comenzaremos con la capital de Última Esperanza, Puerto Natales, que estará nublado durante el transcurso del día, más la caída de algunos chubascos, con una temperatura mínima de 6 grados y una máxima de 12. El Parque Nacional Torres del Paine estará nublado durante la mañana y con algunos chubascos. No ocea parcial se espera para la tarde, con una temperatura máxima que alcanzará los 12 grados. Para nuestros amigos de la ciudad de Porvenir, estará nublado durante la mañana, ocasionalmente con lluvia, hacia la tarde, con una temperatura mínima de 6 grados y una máxima de 11. Visite nuestro showroom de Rica Sur del Co-Center y podrá ver la variada cantidad de vehículos y disfrutar de una excelente atención con toda la experiencia que ofrece Rica Sur. Continuamos revisando el informe del tiempo para el día de mañana en nuestra ciudad de Punta Arenas, que al igual que la ciudad de Porvenir, el día estará cubierto con algo de lluvia, con una temperatura mínima de 6 grados y una máxima de 12. Puerto Williams se espera un día nublado, más la posible caída de chubascos, con una temperatura mínima de 6 grados y una máxima de 11. Para nuestra Antártida Chilena se espera un día con el cielo nublado durante todo el día y más lluvia para la tarde, con una temperatura mínima de 0 grados y una máxima de 1. La farmacia de turno para el día de hoy es Ahumada, ubicada en Avenida España, 01375. El santoral para mañana nos recuerda a Nuestra Señora de Lourdes. Bueno, hasta aquí el informe del tiempo, sí en la compañía de su canal TV Red. Y recuerde que TV Red, a partir de las 22 horas, está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descansen, que tengan muy buenas noches, nos vemos. Para Magallanes, ahora Recasur, división de vehículos usados. Vehículos de agencia, importación de vehículos americanos y europeos. También importación de vehículos desde Iquique. Venga a conocer nuestra amplia gama de vehículos livianos. Comerciales de transporte, carga y turismo, además de camiones y ramplas y muchos más en las más diversas marcas y modelos. Sedán, hatchback, camionetas de trabajo, furgones, ramplas y camiones. Buses, minibuses, camper y motorhome. Para su mejor atención, un local más amplio y cómodo. Con una asesoría especializada en el rubro. Con ejecutivos que le darán una atención personalizada como usted se lo merece. Recasur, división de vehículos usados. Venga a conocernos a nuestro nuevo local, ubicado en Croacia, 1395. Venga a conocernos a nuestro nuevo local, ubicado en Croacia, 1395. Venga a conocernos a nuestro nuevo local, ubicado en Croacia, 1395. Los cortes de moda y entretenidos a diseños en colores que te llenarán de juventud. Las últimas tendencias. Salón Daniel Graglia. Lo mejor que te puede pasar por la cabeza. Ahora, junto al estilista Iván. Los nuevos modelos año 2014 de Nissan ya están en automotriz en Jordan, zona franca. El placer de conducir un Nissan lo encuentra en sus cómodos modelos Versa, Centra y Note. Automóviles con una cilindrada de 1.6 y 1.8, cajas de 5 y 6 marchas. Velocidad crucero. Modelos, todos que vienen con alza vidrio eléctrico, encendido con botones, cierre centralizado y llantas de aleación. Crédito hasta 60 cuotas. El disfrutar con alegría la madurez de tu vida refleja que la juventud es una forma de ser y va contigo siempre. Porque queda mucho por vivir, reír y compartir, cuida tu salud. Realiza anualmente el examen de medicina preventiva del adulto mayor. Es un derecho y es gratuito, seas con ASA o ISAPRE. Solicítalo ya. Para disfrutar mañana, preocúpate ahora. Este es un mensaje de la Ceremi de Salud Magallanes. Carnicería El Gauchito anuncia la llegada de los primeros cordelitos frescos de temporada desde la octava maravilla del mundo, comuna de Torres del Paine. Además, espectaculares ofertas para estas fiestas de fin de año. Posta 4.980 pesos el kilo. Chuleta de lomorizo 3.980 pesos. Asado 3.690 pesos el kilo. Cazuela de vacuno 2.880 pesos el kilo. Osuboco 2.880 pesos el kilo. Lomo 6.500 pesos el kilo. También para estas fiestas tenemos parrillada de cordero a 3.580 pesos el kilo. Parrillada de borrego a 2.850 pesos el kilo. Además de menudencias de cordero y vacuno. Carnicería El Gauchito. Avenida España, esquina Errazuriz. Distribuidora Memo del Mundo para usted. Venga a buscar todo para el hogar. Contamos con las mejores marcas para toda la familia. No se olvide visitar Memo del Mundo para usted. Avenida Principal, en zona austral. MGO Market, el almacén más completo en el corazón del barrio croata a la hora de comer algo rico. El mejor quincho con sándwich, comida casera y las mejores pichangas de punta harinas con papas naturales y productos yanquiwe. Además, todo lo que usted busca en frutería con frutas y verduras frescas de la estación, el más rico pan de nuestra sección de panadería y todo lo que usted necesita en abarrotes ante nuestro almacén y licores para ese momento especial. MGO Market, en el corazón del barrio croata, atención de lunes a domingo de 9.30 a 0 horas. Jorge Mote, esquina mexicana, amplio estacionamiento. Fono pedido 2-22-86-93 y también búscanos en Facebook.